Así vivimos el mes de la niñez. Desde la Coordinación de Niñez de Confenalco Antioquia promovemos procesos de participación de los niños, niñas, familias y comunidades encaminados al reconocimiento del niño y niña como sujeto político y de derechos. Partiendo de esta premisa se hace necesario visibilizar su pensamiento, sus intereses, expectativas y formas de ser y estar. Por esta razón, las propuestas de movilización social que se realizan cada año giran en torno a este principio. Durante el mes de abril nos tomamos los espacios públicos para compartir, conversar, reflexionar, construir el juego y la participación con los niños, las niñas, familias y comunidad en diferentes regiones de Antioquia a través del arte y sus narrativas estéticas. La creatividad inagotable y la alegría genuina de nuestros niños y niñas construyen un universo de oportunidades en el que todo es posible.